Música Estamos de nueva cuenta en su programa de historias que inspiran por medio de Impulsora Momentum y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que le damos la bienvenida Hola Bueno, para los que no te conocen, darnos una intro de quién eres, a qué te dedicas y qué haces actualmente Claro que sí, yo soy Brianda López, soy señorita de Fiestas del Sol 2018, tengo 20 años de edad actualmente estoy estudiando la licenciatura en Administración de Empresas en la UABC, Facultad de Ciencias Administrativas y por las tardes trabajo en un gabinete radiológico, Resonancia Magnética de Mexicali ya tengo alrededor de dos años y medio trabajando ahí ¿Cómo decides estudiar esa carrera en Administración de Empresas? Fíjate que yo cuando estaba en la prepa, tuve el trabajo ahí en Resonancia Magnética entonces me gustó mucho el ámbito administrativo, soy auxiliar administrativo en este trabajo entonces me fue gustando mucho lo que yo estaba haciendo me basé mucho en la administradora que yo tengo, mi jefa entonces yo le decía, sabes que me gusta mucho lo que tú haces, quiero hacer lo que tú haces y me dijo, sabes que yo estudié esta licenciatura y me fui más que nada por eso porque me gustaba mucho entonces decidí Administración de Empresas por mi trabajo y me gusta mucho ¿Qué haces en tu trabajo o qué hacen en ese trabajo? Yo hago las facturas, estoy encargada de lo administrativo, estoy encargada también de los pacientes de entregar los resultados, de estar con las interpretaciones y pues todo eso, hago de todo ¿Y con el modelaje y eso? Señorita Fiestas del Sol ¿Y cómo se da esta oportunidad? Esta oportunidad se me dio el año pasado, se abrió la convocatoria como en marzo, abril más o menos entonces mi familia siempre me decía métete a un concurso de belleza, métete a un certamen bueno, dije está bien, ya me convenció mi familia, mis amigos me dijeron si vas a ganar me convencí a reinductar, fui a llevar los papeles y quedé seleccionada entonces fueron unos momentos pues muy, muy bonitos la verdad que gracias a Dios yo estoy muy, muy orgullosa de tener la corona como Señorita Fiestas del Sol es una experiencia única, muy inolvidable y pues hago muy agradecida ¿Cuál es la faceta que más te ha gustado de todo esto que has hecho a tu corte? Se reina, Señorita Fiestas del Sol, es algo que nunca me imaginé la verdad lograr, entonces sí, es algo muy bonito que he estado viviendo día con día ¿Te gustaría volver a repetir? Sí, claro que sí Pues ya casi falta poco para los fiestas del sol Así es, ya de hecho se va a abrir la nueva convocatoria para este certamen 2019 para la Señorita Fiestas del Sol 2019 y pues claro, invitarlas a todas las muchachas que se quisieran inscribir vivir una experiencia como esta, como la que yo he vivido y pues nada, ya está a punto de abrirse, es cuestión de esperar los requisitos ¿Cómo eras en la primaria, secundaria? En la primaria pues era una niña muy enfadosa, la verdad sí no me gustaba quedarme en la primaria, mamá me cuenta y me dice ay no es que te colgabas en el cerco, no te querías quedar en la primaria, llorabas pero sí era muy inteligente, estaba el escolta, era la sargento del escolta ya, eso eran los primeros, los primeros años, primero, segundo grado que me agarraba llorando y que no me quería quedar pero ya fue pasando el tiempo y dije no, pues ya o sea, tengo que agarrar mis, los niveles, ¿no? de estar bien en el nivel de la escuela, perdón en el kinder, pues sí, pues no me acuerdo mucho del kinder la secundaria, era un poquito ya más tremenda no me gustaba, a veces entrar a las clases y decía ay no me quiero ir a la secundaria y ya en la prepa pues ya fue otro, ya fue cuando empecé a agarrar el nivel que tenía que tomar, algo más ya educado y todo entonces ya era un poquito ya más responsable ¿Te gusta leer? Sí, sí, me gusta leer, me gusta, pues me gusta leer de todo, cualquier libro que me digan ¿sabes qué lees? te recomiendo esto y sí, yo lo leo ¿Qué libro de hacer que leíces últimamente? Leí uno de... ay, leí uno otra vez en... no recuerdo muy bien cuál era el título del libro ajá, pero sí muy, muy... ¿De qué habla ese libro? Me agarraste curva, no recuerdo, no Bueno, ¿de tarea? Sí, claro que sí ¿Y qué tipo de música escuchas? De todo, me gusta de todo, me gusta la romántica, me gusta la electrónica, la banda, de todo, las cumbias, me gusta mucho bailar ¿Te gusta bailar, la tele, series? Sí, me gusta Netflix, me gustan mucho las series de acción, de terror, me gusta mucho el terror, entonces esas son las que cuando me voy a acostar me pongo a ver terror antes de dormir Para asustarte un poco Sí, claro ¿Qué más haces en tus tiempos libres cuando tienes tu vida? Pues en mis tiempos libres me gusta ir mucho al cine, me gusta mucho el cine, ir a ver películas al cine con mis amigas, me gusta salir a comer Antes jugaba a softball cuando iba a la secundaria, pero ya cuando entré allá al trabajo pues ya no tuve mucho tiempo de estar yendo a entrenar, entonces decidí ya dejarlo y ya nada más me dedico al trabajo y la escuela ¿Llegaste a ir a algún concurso en softball? Softball, llegué a ir a Tijuana una vez a un torneo que tuvimos ahí en Tijuana, pero nada más, no fue nada más, más grande ¿Qué experiencia te dejó Tijuana en ese viaje? Muy bonita, pues más que nada con mis compañeras, con las compañeras que tenían softball, muy buenas compañeras todas, éramos pues muy... Nos gustaba siempre estar en compañía de todas nosotras, nos íbamos a la alberca, nos íbamos a comer, en los juegos siempre nos estábamos apoyando Y sí pues fue una experiencia muy bonita, así muy cansada también ¿En qué lugar quedaron? Me parece que quedamos en tercer lugar aquella vez Y ya no volviste, ¿verdad? No, ya no volví, ya tengo... ¿qué será? Cuatro años yo creo que ya sin jugar softball Oh, ya bastante Ya, ya ¿Cómo decís? Ah, pues me decías que elegiste esa carrera, ¿no? ¿Por qué te...? Sí, por el trabajo, por el trabajo en el que estoy ¿Cuáles son tus valores o pilares o las prioridades que pones en tu día a día? Pues lo primordial mi familia, para mí lo primero es la familia, siempre lo he dicho, el amor, la familia, el respeto que tengo hacia otras personas, hacia mis mayores, la responsabilidad y la honestidad ¿Y qué valores aplicas? Pues primero que nada la honestidad, el amor, el respeto y la lealtad ¿Y dónde te pueden seguir? ¿En redes sociales, por último? ¿Y qué mensaje te gustaría dejar más? En mis redes sociales estoy como Brianda López en Facebook En Instagram estoy Brianda López de la O, todo pegado Esas son mis redes sociales en las que ustedes me pueden encontrar El mensaje que les puedo dejar es Pues que vivan enamorados, enamorados de la vida De hecho, esta publicación la hice en mi Facebook ahora en la mañana Que vivan enamorados de la vida, vivan enamorados de su familia De sus amigos, de la carrera en la que están estudiando Y claro, del trabajo en el que ustedes están Porque en la vida no hay nada más bonito que amar Pues muchas gracias por esta buena entrevista Y pues aquí tienes tu casa y cualquier cosa puede venir Muchas gracias Pues muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!